Hotbox, la manera más simple de tener el mundo en tu puerta, con un solo clic. Dag Music, excelencia en organización y producción de eventos. Genomai, número uno en ventas por mayor de accesorios para celulares. Nuevo concepto Palomino Providencia. Autoplanet, la gran tienda de repuestos y accesorios para tu automóvil. Presentan... Bomba LED, en la clave. Todos somos futbolistas, todos somos entrenadores, todos tenemos la técnica y el talento. Pero solo uno es futbolista, entrenador, técnico y figura de la radio chilena. Eduardo Bomba LED. Un nuevo día de estar. Aquí comienza el único estándar deportivo de la radio chilena. Bomba LED, en la clave. 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 ¡Gracias por ver! 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 Te respeto a ti, Eduardo. Pero claro. ¿Tocaste en la guitarra ayer, sí o no? Porque la estás tocando muy seguido, te está gustando la música muy seguida. Eduardo, toqué guitarra, canté, afilé los cuchillos, compadre. Pero en serio. Saqué la cuchillería de plata. Saqué así un cuchillo, compadre. No, 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 sí, la cuchillera de la guitarra. Yo no era el cuchillero. Toqué la guitarra, las cuerdas, acaricí, ese cuerpo de guitarra, esas curvas que tiene. Sí, pues si tiene la curva de una mujer. Claro. Estoy bien contento, fíjate, tocando guitarra. Sí. Y la guitarra tiene el hoyo grande. Es de estas guitarras modernas, que efectivamente son así. Ya. Y la acústica grita. O sea, toca fuerte. Tiene efectos especiales, compadre. Porque el piano embrujado es... El piano embrujado. Me solamente gemió. Ah, ya. Ya. Y va a que la... ¿Qué te pedí? ¿Qué rellenaron conmigo? Ayer tenía ganas de hablar de fútbol en la tarde y hablé de fútbol. El programa de la mañana es mi programa de hablo. Yo quiero. Un día como hoy, nació mi guagua, mi Noel. ¿A quién el día de hoy voy a ver? Y me pidió una Barbie y una pintura. Debe comprar hartas pintura para que deje la crema en la casa. Pinte todo. Así, pero con bronca. Témpera. 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 Le voy a comprar. Qué linda canción. Ella nació en una clínica a la cual yo le llamo la clínica de la muerte. Famosa por ser la clínica de la muerte. Lamentablemente, mis tres hijos han nacido hoy. Para no tener discusión familiar, yo tengo que aceptarlo. Sí, lo manifesté antes. En la clínica de la muerte, mi hijo Yayito, al día, a los dos días de haber nacido, neumonía. Y en la clínica de la muerte, mi hijita, mi guagua, Noel, quien trae cumpleaños el día de hoy, yo veo los partos. Perfecta. Vino una enfermera y la aspiró. Y le rompió el esófago. El día de hoy, el día de hoy, prescribe la querella que yo iba a interponer en la clínica de la muerte. Porque además, tengo una carta, no una carta, pero un papel firmado por el jefe el doctor Rojas, en que dice que ellos son los ineficientes. gracias a las labores, su madre, mi hija salió arriba. Mis hijitos son muy cariñosos con su papá. Ella ha recibido una sobreprotección especialmente, específicamente, por esta situación. Mi guagua. En esta sobreprotección, ella tiene un amor especial por su papá. Además, es la más parecida a mí. yo siempre pongo fotos en momentos de que necesito de que necesito un cierto grado de fortuna de suerte. Por ejemplo, cuando jugaba a la selección chilena, era como cábala poner fotos de mis niños. Siempre las ponía. me acuerdo que en la clínica de la muerte un día mi hijo mayor me dice, papá, sí, anda a bañarte. ¿Cómo? Hace doce días que andas con la misma ropa. Hace doce días que no te bañas. Por mí, no es. Se salvaron el día de hoy, pero estoy feliz por los cinco años que cumplió mi guagua. Yo no sé cuánto tiempo me queda de vida. cuántos años o cuántos días. Ojalá varios. No, no tantos porque sé que no. A mí no, eh. Yo no le voy a poder dedicar canciones. Pero así como un amigo uruguayo envía un programa entero grabado y como tantos extranjeros y chilenos tienen grabado los programas, quiero que le digan a mi guagua el día de mañana a quien voy a voy a vender lo último que me queda para comprarle un departamento para que ella no dependa de nadie el día de mañana. y me lo tienen que prometer que el día de mañana le digan Noe en un programa de radio tu papá te dedicó esta canción quien no calza en estos instantes con cinco añitos pero si calza en estos instantes y te dice tu papá antes de la canción hijita la marihuana no hijita no creas hijita la droga no hijita elige bien hijita sé feliz eras niña de largos silencios y ya me querías tu mirada buscaba la mía jugabas a ser mujer pocos años ganados al tiempo vestidos con otra piel y mi vida que nada esperaba también te quería bien extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver y entre tanto te estaba inventando de niña mujer y esa niña de largos silencios volaba tan alto que mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver la paraba en el tiempo pensando que no debería crecer pero el tiempo me estaba engañando mi niña se hacía mujer la quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder y es que el alma le estaba cambiando de niña mujer la quería la quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder y es que el alma le estaba cambiando de niña la mujer la mujer La 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 ¿Tú supiste dónde le robaron el auto? Sí, po. ¿Dónde está tocando guitarra, po? Sí, pues. Eso te pasa por no estudiar y buscarte por luego las pobres sin estacionamiento. Eso es. Si vas a un departamento, tienes que tener estacionamiento. Lo que voy a contar es absolutamente cierto. El chico camina. No, no voy a decir el chico camina porque se puede tergiversar. El enano camina gracias a su mamita. El enano tuvo polio. El enano debe tener unas 16 operaciones en sus piernas. Una de las cosas buenas que tiene el enano es que se ríe de la desgracia, cosa que es muy buena para poder levantarse. Y yo lo molesto. Le hago bowling. No tengo por qué, ni idea por qué me metí en este libro, el enanito. ¡Ah! Bueno, el enano de la mitad para arriba anda bien. Buenas espaldas, el chico. Ahora se le soltaron un poco los senos. Pero el chico, con la edad. Pero da lo mismo eso. De la mitad para arriba. Cuando una guitarra lo destapa, queda en estado de chop. Yo me acuerdo una vez que le recomendé una guitarra y la guitarra le gritó ¡Fraude! 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 cuando lo dio. ¿Por qué le hago este preámbulo sobre el robo del auto de JP? El auto JP fue encontrado totalmente desvalijado. Oh, rayos y santellas que erraron Chile. Lo único que no se robaron fueron un par de zapatos. Ese par de zapatos eran del chico Pañalillo. ¿Por qué dicen ustedes? Los zapatos del chico Pañalillo son chuecos. Porque camina él es una especie su pie es una especie de levó. Esos zapatos son de un cuero especial. cuero de mamello por no decir cuero de burro para que queden bien asentados sus piececitos de niño. ¿Sí o no Minano? Sí, es verdad. Quedaron ahí mis zapatos. ¿Y los recuperaste? Sí, pues. ¿Y te lo ilustraron? Creo que te lo ilustraron. Sí, sí, sí. Mientras le robaban el computador al auto del JP y le desmantelaban los neumáticos me los dejaron ahí impecables. JP estaba cabalgando cuando lo robaron. Estaba Sí, sí. Estaba practicando equitación. Estaba practicando equitación. De hecho específicamente eso es la frenada de la yegua que estaba haciendo. Para los amigos que nos escuchan en el extranjero este es un modismo que nace de el Kama Sutra Lillo que es el libro Él hizo tres cosas. Hizo el pavo real ¿Cómo es el pavo real? El pavo real es antes de pasar a la siguiente etapa que sería la frenada de la yegua. Esa es la primera etapa del pavo real. Esa es la etapa, claro. ¿Cuál es? Ya. Gracias. La segunda es la frena de la yegua. Pero ¿cómo? Y la tercera es la gata hidráulica que ahí ya va ¡Pum! Fue en ese instante cuando JP en un acto de intuición Miró por la ventana Miró por la ventana porque estaba justo dando hacia la calle Después que terminó la carrera Terminó la carrera Después que terminó saltar todos los obstáculos La cuestión de quitación Sí, sí, sí Miró por la ventana Luego como tres minutos así pero ya pero ya dale Pero bueno Es de tiro corte Es de tiro corte Y ahí miró por la ventana y ya no estaba su auto Entonces ahí saltó y montó ¿En cólera JP? Preocupado obviamente porque tenía que venir a trabajar al otro día ¿Pero cómo iban a robar el camión No iban a robar el auto JP? ¿Ah? Y en menos de un mes Sí, es muy levo Es muy levo Muy desgraciado Oye, enano ¿Qué opinas tú de Justo Villar y la cuestión de Garcés? Yo me río cuando porque es tema Sí Mira los temas Yo me río Mira los temas ¿Qué son? ¿Qué hay? Imagínate como nadie habla de fútbol de fútbol ese es un tema Después de dejar de mirar Es que me mandaron me mandaron los zapatos el diseño de los zapatos aquí una Pero no pues si estamos conversando otra cosa Espera Yo opino Yo opino Ya que esto es propio del fútbol chileno un cahuín malo añejo que más encima viene a ser los jugadores Te quiero ver a Machao Te voy a dar 15 minutos para que hables del fútbol chileno y de la situación de Justo Villar Ahora te quiero ver Sí, sí, sí ¿Por qué? La gente está pidiendo que traiga masco y que te eche Ah, sí Sí Ah Imposible Ya Entonces te quiero 15 minutos Dale a Machao Lo que hace Justo Villar es propio del fútbol chileno Cahuín malo ¿Cierto? Añejo y que en vez de ayudarlo lo pone como un jugador bien mediocre Discúlpame Justo Villar pero usted No, 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 no hay que pedir disculpas aquí en este programa no se pide disculpas Ya, entonces me des disculpas ¿Cómo es posible que usted siendo seleccionado paraguayo con los años de experiencia que tiene le va a hacer puchero al entrenador de Colo Colo el Coto Siesta o Coto Sierra porque no le ha dado alguna explicación de por qué no es titular Eso pasa en Chile pero te puedo asegurar que en Paraguay en Argentina en Brasil ningún entrenador o en Europa le tiene que dar explicaciones o comentarle por qué no juega o sea yo no no había visto eso entonces al tener la oportunidad Garcés se genera una competencia que es sana para los dos y que va en beneficio del equipo si usted fue titular todos los años anteriores Justo Villar y hoy no lo es es porque simplemente el que manda este buque que es el Coto Siesta le gusta más Garcés y no le gusta usted que es parte del fútbol es parte de esta cuestión que uno tiene que sentarse en la banca y el otro tiene que jugar le tocó a usted Villar cierre el pico póngase los guantes con dedos no de guantes con mantequilla y espere cierre la boca si cierre la boca cierre su boca y espere su oportunidad a todos le ha tocado estar en la banca no es como te digo eso porque tu guitarra te dice eso si me dice cierre el si ya pero aquí estamos hablando claro a todos alguna vez le ha tocado estar en la banca a todos alguna vez le han tocado momentos malos no solamente en el fútbol sino que en la vida a mi me pasó hace muy poco tenía una nube negra la que de a poco se fue disipando y hoy día estoy en mi mejor momento pero para eso uno tiene que trabajar ese fue un expo uno tiene que trabajar día a día esforzarse en mejorar y rendir en el campo de juego que es justamente donde yo hoy día estoy rindiendo a gran altura y usted amigo justo Villar se comió 6 con Argentina en un partido arreglado en la copa américa en un partido que fue tongo cierto hoy día se lo vuelvo a decir Garcés yo no sé si es más que usted eso lo tiene que decir el entrenador o su ayudante técnico Pedro Meyes pero usted también lo puede decir si a mi me gusta más Garcés prefiero que juegue un arquero chileno que tenga continuidad porque aparte es considerado por el viejo chico en la selección y eso le hace bien también a a la competencia interna que haya más jugadores chilenos en cancha y aquí con esto no estoy siendo ni clasista ni ni deschartiteando a los extranjeros así es que yo estoy en el clasista con esto ¿no? no ah bueno y me desvíe ya ya sigue Sierra ayer habló sobre el tema no ya me aburriste ahora háblame del fútbol chileno la situación en que está estoy preocupado estoy muy preocupado porque no da para más la cuestión no 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 ya sigue sigue jugando a Garcés me aburriste lo que pasa es que te tengo que dar micrófono porque tienes que justificar el pago sigue estoy muy preocupado por lo que está ocurriendo en Iquique es muy posible que le peguen el bototazo en el Carlos Poto a el pelado Acosta en Iquique porque se ha quejado mucho ha reclamado que no le han traído refuerzo está peleado con toda la ciudad está peleado con los dirigentes con los jugadores y el presidente se aburrió y dijo si usted quiere irse pesque sus cosas pesque la llevo a la pelada lo foco en serio y se devuelve a su parcela en San Vicente si y quien llegaría Miguel Riffo quien fue ayudante de Héctor Tapia es el candidato a sentarse en la banca de Iquique así que peladito mucha queja poco fútbol mucha pelea mucha queja pata en el orto quiero felicitar a San Marcos de Arica que está haciendo una muy buena campaña ayer ganó partió con un empate el torneo y se nota que la mano del resplandor que el resplandor quien es para la gente que está en el extranjero es el técnico de San Marcos de Arica Marco Antonio Figueroa ayer ganaron muy bien debutó el hermano de Gary Medel quien quien se nota que está aconfianzado pero como aconfianzado eso dijo que este era un plantel que en el que se le había había llegado y veía que estaba veía un plantel muy aconfianzado o sea en términos normales dentro del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española quiso decir que veo un plantel con mucha confianza pero el dijo aconfianzado ayer debutó sí bombita sí lo estaban entrevistando y el dice veo un plantel que está muy aconfianzado y en el fondo el quiso decir veo un plantel que está muy confiado mira no necesito que me explique ya lo otro como es posible me aburrí mucho rato mucho rato ya te cedo baja JT el micrófono bomba había una vez un entrenador brasileño que se llamaba Joao Saldaña esto a raíz de lo de Villar Garcés voy a tomar un che o un poquito que estoy más seco que los cocos que los cocos que los cocos ¿estamos como Maco o como el senador Navarro? ya como el senador como el senador ¡ah! ¡qué cochino! pásame también ya pasa para acá pasa ¿te pasa una boletita? toma uno toma dos por tres toma un pa' dentro ¡ya! él era un periodista JP un periodista en Brasil un brasileño la confederación la confederación brasileña de fútbol lo nominó seleccionador nacional del Brasil del Brasil el año 69 hubo en Brasil un futbolista que que iluminó a toda la nación no iluminó al mundo porque no existía lo que existe ahora las mil cámaras las mil cámaras ya un jugador que se llamaba Tostado tal como se escribe tal como lo estoy diciendo Tostado ¿a quién se le llamó el Pelé Blanco? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿dónde no existe un jugador en el mundo como Río de Niño en estos instantes? ¿no existe un jugador en el mundo como Tostado en estos instantes? ¿no existen? se alteran mucho mejores éramos mucho mejores porque ahora no habrían podido jugar echaron el entrenador al guatón saldaña ¿cómo va a tener el banco a Pelé? y nombraron a Mario Zagalo puntero izquierdo de la selección del Brasil campeón del mundo en el año 58 y en el año 62 en Chile ¡estaban todos en el banco! ¡estaban todos en el banco! banco, Rivelinio en el banco Gerson en el banco, Yaisiño en el banco. Gerson jugaba en el Flamengo. El que me escribió otra cosa, da lo mismo en el club que jugaba. Rivelinio en el Corinthians. Para que no falte el agüedonado, que me dicen, no, es el Flamengo deputado, es el Botafogo no, 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 no te voy a mandar una gaviota de regalo. Yo soy cantante, me me he entregado una gaviota, me he entregado una gaviota y le digo al animador, métete en el orto. Bueno, ese es un esposo. Ay, yo me he entregado una gaviota ya. Llegó Mario Sagalo y dijo, bueno, Agustín habló con Tostado le dijo, Tostado, mire usted va a jugar de nueve bien, le dijo Tostado ustedes, muchachos señoritas, señoras oh, no sé qué edad pueden tener ya no pudieron ver un jugador magistral llamado Tostado porque tuvo un desprendimiento retina jugó muy poco al fútbol muy poquitos años muy poquitos años pero muy pocos años jugó al fútbol una maravilla miren los goles que hace en el en el mundial del 70 entonces Tostado que además era intelecto superior le dice, sí, perfecto Ribeleño donde no hay o sea, Cristiano Ronaldo es una uña encarnada al lado de Ribeleño claro que no tiene nada que ver en la posición ¿me entiendes? uno es 10 o sea, no existe Cristiano Ronaldo no existe esos goles no existen al lado de esto son, mira son malos al lado de esto y los goles de Tirolíde que están mil goles más de Tirolíde de Ribeleño y la habilidad mil veces la habilidad y además guapo el 10 del Corinthians le dices a Galo ey, Ribeleño venga usted es 10 del Corinthians capitán del Corinthians a Tostado venga usted es 10 del Crucero capitán del Crucero usted puede jugar de 9 sí sí, Mario Ribeleño usted es ídolo del Corinthians es capitán del Corinthians es 10 del Corinthians puede jugar de 11 sí Jetson mire usted es capitán de Botafogo puede jugar de 8 sí de ahí señor mire usted es capitán el Flamengo el Pruminente da lo mismo te voy a mandar una gaviota es capitán ¿puedes jugar de 7? sí puedo jugar de 7 entonces jugó Yaisin Gerson Tostado Pelé y Ribeleño todos números 10 en el arco en el arco jugaba Félix Félix era como Vid no dejaba nada tenían dos centrales muy malos me acuerdo mucho el nombre Aldaí puede ser uno me acuerdo los nombres centrales Piazza Piazza al 8 lateral izquierdo también tenía problemas Mario Zagallo empezó con Marco Antonio creo y terminó con Everaldo lateral izquierdo el único bueno era el lateral derecho que se llamaba Carlos Alberto que era el capitán del equipo pero faltaba un 5 para los argentinos uruguayos y brasileños que es un 6 para nosotros nosotros valemos al 6 al volante defensivo en la época antigua ahora se valen cualquier número pero el 5 y Zagallo necesitaba un 5 que corriera por todos los demás porque los otros eran todos buenos para la pelota pero les gustaba poco marcar ¿ya? ¿Messi marca? no ¿Quitán Ronaldo marca? ¿Zlatan marca? tampoco no ¿O bueno no marca? ¿O bueno no marca? hay más que corran los ya el único que era completo futbol total ¿ya? ¿quién era? de lo grande de lo grande fondo total ¿Maraona? no el único que marcaba y se pegaba un pique de 20 veces y se daba al suelo ¡guau! y arrasaba uno al otro Cruyff Cruyff ¡ya! muy bien enano enano te hace bien tocar guitarra y la cuchillera pero debe ser buena para afinar como condena ¡oye! oye y Pelé le dice Marisa Galo mire hay un niño en Santos que tiene 18 años y se llama Clodoaldo ¡da lo mismo que tenga 19 años gaviota! y le dice Mario Sagalo Pelé Pelé sabía decir dos palabras yes y we porque nació tonto y va a morir tonto pero tiene dos cosas buenas monstruo no hay otro como él y cachero son los dos pero el otro dice we yes todavía no aprende a hablar portugués te puedes dejar de estar ahí metido en el internet ya me puedes estar escuchando voy a llamar a Marco 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 ¿estás tomando café? ¡Sí! ponlo más más suavecito porque voy a seguir con el cuento con JP tírate la de Brasilera siempre tira ahí tú esa siempre hay un por qué yo no había pensado y un muchacho que escribió ¿por qué no le robaron los zapatos al chico Peñailillo? porque el que te robó el auto de ti fue el Pantera el amigo del chico reconoció los zapatos ¡Ya! ¡Gaviota! ¡Gaviota! ¡Mete en el orto! ¡Mete en el orto! ¡Ya! entonces Pelé le dice Mario porque esa es la otra palabra que se había así ¡Vosé! ese otro ¡Ya! y Bucetinha ¡Ahí! ahí van tres más ¡Wi! ¡Y es! ¡Claro! Mario Bocé Bucetinha ¡Wi! ¡Y es! entonces Mario Salgado tenía que descifrar lo que decía Pelé sí, 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 sí ¿Ya? entonces él entendió porque lo conocía desde chiquitito desde que tenía seis años el primer la primera selección incluido primer equipo que usó psicólogos y que hizo medición intelectual perdón medición de cociente o coeficiente intelectual a sus jugadores fue la selección de Brasil el año 1958 el que era tonto no podía viajar al mundial de Suecia y salieron dos tontos un tonto se llamaba Garrincha y el otro tonto se llamaba Pelé esto es por los médicos vacileños yo no tengo nada que ver con la cuestión pero eran tan buenos que los llegaron igual después Garrincha ganó el solo mundial 62 aquí en Chile Mane y Garrincha pero tonto tonto no podía saber Mario Bosé Bosetinha We Yes entonces le dice que hay un 5 un volante defensivo en Santos que tiene 18 años y él Pelé le dice Mario Zagallo al técnico y él va a correr por todos nosotros ayer yo puse un huit me mandaron jugada del único ídolo que yo tenía en mi vida que se llama Johan Cruyff ya es más era tanto que yo usé el mismo número él 14 y un día nos enfrentamos y yo lo parqué y hice el gol del triunfo cuando terminó el partido fue Cloif al camarín a pedirme la camiseta yo puse agradecido a la persona y puse eso y salió un gaviota la empresa de chucha comunista listo ya ven cómo va a estar mintiendo voy a estar mintiendo no pues si después los disputas comunistas esos van a tener cerrino en la casa ellos no habían podido jugar en la selección de Brasil no calificaron no calificaron ya y la Camila Vallejo dijo que en Cuba no había un guanaco había había calificado para jugar no 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 pero hay mensajetas no hay guanaco pero hay mensajetas no Dios mío Dios mío ilumina este país Dios mío Dominipati Espiritu Santi Amén Ayúdanos Señor No tiene nadie contigo Carlos Potos Carlos Potos Pastor Sí Está escuchando Escuchando Era malo 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 Qué manera de ser malo más malo que el Tila por qué digo lo de Cruyff porque Clodoaldo es mi amigo Clodoaldo es el 5 que estaba recomendando Pelé a Sagalo era el niñito de 18 y Sagalo llamó Clodoaldo y esto fue esta historia me la contó en el Best Western en Fort Loredal en el en el hotel en el en el bar del hotel no en el bar en la terraza o sea en el lado de la piscina lado de la piscina Clodoaldo terraza hotel si sé si sé dónde voy es que me he que me he que pensando en otra cosa en qué en la bonita época que lo pasé bien ah por supuesto y Clodoaldo me dice que llegó al mundial de México y que después de cada partido con la mejor selección de la historia de los mundiales la selección de Brasil del año 70 dice que él los mismos compañeros los subían a una camilla al término del partido y él perdía como 5 kilos no miréis más el computador mira para mí mira para mí que estoy contando una historia él ¿viste? 5 kilos perdía 5 kilos los médicos porque siempre siempre la selección brasileña ha sido muy completa no viajan con un médico ni con un grupo un staff ¿ya? además son muy competentes muy competentes los médicos brasileños el primer cirujano plástico del mundo fue Vasileño ¿eh? se llama Pitangui donde iba la estrella de cine de Hollywood ¿te acordaste de Levo? no Levo no va André va donde Valdés ya ahí va ¿y el caco? el caco va a Tacna ya perfecto ya perfecto el caco se sacó el puro pavo pelícano pelícano sí ya ya staff médicos competentes entonces lo llevaban al hotel a Clodoal donde de la concentración de Brasil y estaba acostado lo acostaron lo acostaban y le ponían suero chuta suero y lo alimentaban con juguito zanahoria y una serie de cosas para preparar a este pobre niño de 18 años para jugar el próximo encuentro el viejo chico lo agarra el otro día y lo hace correr por los palos por los bonos de goma por toda la cuestión ¿me entendí? o sea bueno el viejo chico tampoco habría calificado para el mundial después de la entrevista con los psicólogos no 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 un coeficiente intelectual 50 y además flight sí y ... 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 Eran todos guapos y extraordinarios. Te cuento algo más, Maes. Ya. Dale. Como le dice... ...la guitarra del chico Peñalillo. Dale. Que dale. Para terminar el cuento, antes... ...hay un seguidor... ...que me tiene loco, compadre. ¿Cómo? Enfermo. Es bueno para la pipa. Bien, ya. ¿Estás separado? Ya. ¿Losal? Sí. ¿Qué querés? Sí, claro. Bueno, para la pipa. Está llorando. ¡Oh! ¡Eh, dale ayuda! ¡Uh! Te entiendo. Por favor, toquenme la canción de este... ...del tío Lacón. Ya. ¿Eso qué eres? Entonces, va a volver por el dale, po. Dale, dale. Entonces, él la escribe y la tatarea, así. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. No, si no le... ...no sabe la otra parte porque está curado cuando escribe, está curado. Ah, se sabe. No sabe la otra parte, sabe esa nomás. Pero me tiene loco. Pon la canción, pon la canción, por favor, pon. Ya, ahí tenís, me pone. Ya. El mar está lleno de peso. Eso, no preocupate de eso. Anda, puro, llorando. Anda, puro, llorando con la señora, huevonao. Debe, búscate cualquiera, huevonao. Por lo tanto, ponle una visita en el diario, huevonao. Ya, ahí tenís la canción, huevona. Ya, ahí tenís la canción, huevona. Ya, ahí tenés la canción, huevona, 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 huevona. Esto es el tío de la Cony, Santa María quien falleció... ...por lo tanto, huevona, huevona. Ve, ¿verdad? La música, que en esa época no existiéndose... las cosas que hiciste ahora claro sin parar sin parar con todo el amor de este programa a tener tres yo no he visto en el 13 antes de ayer andaba de blanco y ayer andaba de rojo, no he visto emocionate tonto que andai llorando que perdis la dignidad de los rodillais tonto javiota pao no te metais no te metais el marido la con y santa maría ya no te metais el mar está lleno de peces claro, pero déjate de llorar hombre yañe dale a pescar anda a guitarrear saca la cuchillería búsquete una cuchillera dale, paquete a filip chacarera cuca sin parar dale que dale esta es la parte que escriba chacarera dale que dale chacarera cueca cumbia sin parar exacto sin parar mira, escucha esta parte te escuchaste esta parte, yañi, mira dale negra dale, dale dale negra dale, dale, dale dale ya, mucho ya ya, ya ya entonces global me dice te cuento ya po el partido Brasil con Inglaterra el centro delantero o hombre en punta de Inglaterra Lee que era bajito le entra le entra muy muy fuerte con mala intención al arquero Félix cuando agarra un balón en el suelo es más le pega en la cabeza pero con mala intención con planchazo y él ve y yo veo me dice como Carlos Alberto Carlos Alberto Capitán Capitán le llama a Pelé le dice anda y mátalo y Pelé le dice Mario Bocet Bocet Bocetinha Oui Yes y por qué Pelé le digo yo mira Pelé era completo tenia un físico perfecto no existían las persas en esa época no cosa que fue ratificada después por un compañero uruguayo mío que jugó en el cosmos compañero de la universidad católica el choco más nisca seleccionado uruguayo dijo que Pelé era perfecto el negro como le dice los más grandes bueno pero por qué Pelé le digo yo porque Pelé tú lo ves como talento habilidad porque Pelé ese jugador era el jugador más guapo que teníamos más mala leche más toco pero Pelé pero Pelé lo tuvo y no le quiso pegar Pelé se le tenía prometida a Montero Castillo al más malintencionado de la historia del fútbol mundial junto a su hijo a ese se la dio al uruguayo para que la gente sepa que además Pelé despegaba a todos le pregunto a don Elías Figueroa Elías don Elías Pelé tenía en Brasil cuando jugó al Inter con Santos el Inter jugaba yo no sé por qué el periodismo el duelo era Figueroa con Pelé cuando nosotros no nos topamos yo soy central el 10 claro bueno dice que él va en un alpiso y Pelé viene y le rajó todo el mundo y tenía un sobrenombre Pelé no uso una cosa así por haber quebrado 15 narices pero solo respondía ante agresiones buenita historia te conté Clive Clodoaldo pobrecito no sabían jugar al fútbol Jaisinho Jair Tostado Pelé Rivelin ese soy yo ese es Radio de la clave y tú me sorpresaste con el hermano de Medel tú tienes que trabajar en rayos mortales tú nivelas para abajo yo estoy al lado de la estrella en las calles de la ciudad está llegando el momento la gente se va a trabajar y no lo quiere saber si solo pudieras hacer un minuto de silencio te darías cuenta que todo está empezando a caer y aunque sea un invento mío y me lo esté imaginando el sol va a seguir quemando no iba a suceder cuando el cielo se caiga sobre tu cabeza y no quede nada voy a reírme de todo enfrente a tu cara vas a darte cuenta que todo era mentira que éramos reyes haciendo esclavos y si el mundo se acaba yo solo me quiero moriré a tu lado en las calles de la ciudad está llegando el momento la gente se va a trabajar y no lo quiere saber si solo pudieras hacer un minuto de silencio te darías cuenta que todo está empezando a caer y aunque sea un invento mío y me lo esté imaginando el sol va a seguir quemando saludo a todos los músicos de Chile a todos los pianistas y a todos los que tocan cualquier órgano gracias chileno gracias mundo entero se piden lejos el más grande que no quiere gaviota hotbox.cl cuenta además con una tienda donde tienes cientos de productos en pesos chilenos y que puedes pagar con todo medio de pago como tarjetas de casa comerciales red compra y tarjetas bancarias hotbox.cl es la manera más simple de tener el mundo en tu puerta con un solo clic hotbox la manera más simple de tener el mundo en tu puerta con un solo clic dagmusic excelencia en organización y producción de eventos genomai número uno en ventas por mayor de accesorios para celulares nuevo concepto palomino providencia autoplanet la gran tienda de repuestos y accesorios para tu automóvil presentaron bomba led en la clave el mejor partido no es político el mejor partido es bomba led en la clave nuevo día de lunes a viernes de siete treinta a nueve de la mañana solo en la noventa y dos punto nueve yo escucho la clave las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de radio la clave noventa y dos punto nueve noventa y dos lo mismo se que